Donde yo nací se quedaron mis seres queridos Me he hecho un sueño por cumplir que es traérmelo en su vida conmigo Como lo hizo un día mi abuelo escapando de la guerra Para nunca más volver y aunque ahora ya no está Quiero parecerme a él Porque yo soy inmigrante Como tantos de mi tierra que han venido por aquí Soy extranjero Pero no tengo la culpa de las cosas malas de este baile Mucha gente nos respeta Pero hay mucha que eso piensa Que si algo malo les pasa Es todo por culpa nuestra Seré extraño pero nunca voy a ser un delincuente Porque me enseñó mi padre a ganarme dignamente Y refugio en mi comida como lo hace tanta gente Allá donde yo nací se quedaron mis seres queridos Tengo un sueño por cumplir que es traerlo en su vida conmigo Como lo hizo un día mi abuelo escapando de la guerra Para nunca más volver y aunque ahora ya no está Quiero parecerme a él Porque yo soy inmigrante Como tantos de mi tierra que han venido por aquí Soy extranjero Pero no tengo la culpa de las cosas malas de este país Es verdad que muchas veces Lloro por querer volver Pero no creo que pueda Tengo mucho por hacer